Este video es patrocinado por Ultrasports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Y esto no nada más aplica en el mundo del deporte, sino creo que en todos lados. Pero hoy quisiera platicar un poquito del Cruz Azul, de la máquina celeste del Cruz Azul. Equipo denominado de los cuatro grandes en el fútbol mexicano. Y de eso no me queda la menor duda, de su grandeza. Pero ya hace bastantes años que el Cruz Azul no puede ser campeón de la liga del fútbol mexicano. Y como lo dice el título del video, ¿este es el bueno? ¿Este es el equipo que va a volver a llevar al Cruz Azul a lo más alto del fútbol mexicano? Tiene un gran técnico como Keziña, tiene muy buenos jugadores a mi opinión. Y tiene también sobre todo lo que yo creo que le hacía mucha falta a este equipo, que es un cerebro. Es decir, un buen director deportivo como es Ricardo Peláez. El cual ya sabemos el buen trabajo que hizo con las Águilas de la América y ahora lo empieza. O no sé si se le puede decir empieza o bueno, está siendo el comienzo de este Cruz Azul. Este Cruz Azul que como lo dije, su afición está ansiosa, está necesitada de ese título del fútbol mexicano. El Cruz Azul ha sido la burla del fútbol mexicano y creo que también hasta un poquito internacional por los memes y todo de la Cruz Azul y lo que se ha manifestado en los últimos años. Pero bueno, en mi punto de vista, pues yo pienso que el Cruz Azul ha empezado muy bien y eso creo que todo el mundo lo comparte. No es la primera vez que el Cruz Azul empieza de una muy buena forma un torneo y estos son los números hasta el momento en la jornada número 7. De 7 partidos jugados han ganado 5, han empatado 2 y han perdido 0, dando un resultado de 17 puntos. Y más allá del puntaje, pues también muchos comentaristas o mucha gente menciona que el fútbol del Cruz Azul no es el mejor. Que hay equipos como Santos o otros que dan un mejor fútbol. Pero bueno, yo creo que también el fútbol es de resultados y pienso yo que si le preguntas a cualquier aficionado al Cruz Azul, pues está contento con el paso de su máquina, ¿no? No sé hasta qué punto lleguen porque lo vuelvo a repetir, esto ya lo hemos visto otras veces. Un Cruz Azul que empieza con todo y se va para abajo a final del torneo o inclusive entrando a liguilla, ya lo hemos visto otras veces. Yo solamente creo que hay una diferencia de esos Cruz Azul al de hoy y no es que me caiga bien o que admire mucho a Ricardo Peláez ni mucho menos, pero gran parte de lo que está sucediendo hoy en Cruz Azul se debe a Ricardo Peláez, lo cual, ¿a qué me refiero? Planeación, organización y eso sin duda alguna Ricardo lo sabe hacer, muy bien. Tiene sus errores como todos, pero hasta el momento la máquina ha pitado fuerte y no sé, tal vez pueda llegar a pitar aún más fuerte siendo esta temporada o este torneo pues el bueno para los fanáticos del Cruz Azul. Eso solamente el tiempo lo dirá. Me gustaría saber tu opinión, me gustaría que hagas en la caja de comentarios, ¿qué piensas? ¿este es el bueno del Cruz Azul? ¿se volverá a descarrilar la máquina o simplemente es una buena racha? En fin, déjame en la caja tu comentario. Y bueno, pues si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas, a que me regales un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.